Hola, hola a todos. Muy buenas tardes por unirse a esta sesión. Antes de comenzar, quisiera preguntar, ¿is there someone here who does not understand Spanish? Well, this is... no, no, it's perfect, actually, because Microsoft shared with us their initiative to have... Sorry, disculpen, disculpen. Es una confusión, mi cerebro está confundido. Tenemos disponibles subtítulos en inglés para aquellos que lo requieran. Para eso, solamente tienen que escanear el código QR que está acá, al lado mío, en mi computador. Pero si no lo necesitan, perfecto. Sí. Would you want English subtitles in your phone? In my phone? Yes. Where you see Microsoft technology accessible. Then you would need... You only need to scan. And then you will understand everything we're saying. Oh, fantastic. Nuestras disculpas, porque este inicio fue un poco distinto de lo que estábamos planeando, porque fue un apoyo de último minuto de Microsoft. Thank you so much. Of course, of course. Perfecto. Entonces, muchas, muchas gracias a todos quienes están acá, unidos, reunidos con nosotros, en esta cuarta versión de la conferencia Ciro Project para América Latina y el mundo hispano parlante. Estamos felices y honrados de tener nuevamente el apoyo de Ciro Project, también del Grupo Social 11. Y antes de partir, quisiera presentarles a quien me va a acompañar en la moderación el día de hoy, esta mujer que está a mi derecha. Ella es Natalia Walla, del Grupo Social 11. Y Natalia es parte del Grupo Social 11 desde 2017. Y hoy día es la persona responsable de alianzas y programas internacionales. Además, tiene un extenso currículum y extensa experiencia trabajando por la inclusión de las personas con discapacidad. También es secretaria técnica del Programa Iberoamericano de Discapacidad desde 2019. Y fue también directora ejecutiva de la Unión Latinoamericana de Ciegos entre 2009 y 2016. Nati, muchísimas gracias por unirte a mí en este desafío de la comoderación. Y eso, te doy la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Ignacia. Es un placer estar esta mañana o esta tarde. Buenos días o buenas tardes a todas y a todos, a quienes nos acompañan en esta sala y también a quienes se conectan vía streaming a esta cuarta conferencia. Y, bueno, muchas gracias por esa presentación. Yo también quiero contarles quién es la mujer que tengo, en este caso a mi izquierda, que es María Ignacia Rodríguez, para quienes la conocemos y le tenemos mucho cariño, nuestra querida Nacha. Ella tiene un grado y un máster en ciencias políticas, es chilena, y, bueno, tiene una amplia también trayectoria en el ámbito de la investigación social y se ha unido a la Fundación Descúbreme en el año 2018 y desde 2019 lidera la internacionalización a nivel regional. Y vaya que lo ha hecho bien, que estamos en la cuarta conferencia para el mundo hispanoparlante de Zero Project. Así que yo creo, Nacha, si te parece, arrancamos con los saludos de inauguración, de apertura de esta cuarta conferencia para, bueno, aprovechar el tiempo que tenemos por delante y todas las sesiones que formarán parte hoy y mañana jueves también de esta cuarta conferencia para América Latina y el mundo hispanoparlante. Excelente. Antes de pasar a los videos de saludo, quisiera, a quienes no están tan familiarizados con el programa, quisiera contarles muy, muy brevemente quiénes somos, por qué estamos acá en Zero Project hablando español. En el año 2017, nuestra directora ejecutiva, Carola Rubia, que está aquí dos personas a mi izquierda, se acercó a Martínez, una persona a mi derecha, y a Michael Fenbeck, el director de Zero Project, que me imagino que todos quienes están acá lo conocen, para conversar sobre las brechas idiomáticas y las brechas lingüísticas y geográficas, en realidad, que estábamos enfrentando respecto del acceso a la información y a toda la gran cantidad de soluciones innovadoras que Zero Project reconoce en todo el mundo desde hace, no soy buena con las matemáticas, desde el año 2008. Entonces, en ese año, en el año 2018, iniciamos esta colaboración para fortalecer Zero Project en la región iberoamericana, en realidad. Nosotros, los países hispanoparlantes, estamos concentrados, la mayoría en América Latina, pero no podemos dejar de lado a España, que está acá en Europa, pero que también es un gran referente en materia de inclusión. Y en ese entonces empezamos a trabajar para fortalecer la comunidad de personas y organizaciones que trabajamos por la inclusión, y para también visibilizar de mejor manera el trabajo que se desarrolla en nuestra región. Y desde el… bueno, siempre hemos contado con el apoyo del Grupo Social 11, eso es… cae de perro grullo, me costó. Pero desde el año pasado, desde nuestra conferencia 2022, que fue sobre accesibilidad, que contamos con el apoyo del Grupo Social 11 y de Fundación 11 específicamente, como coorganizadores de estos eventos. Así que quiero agradecerles a toda la delegación presente de la ONCE que está el día de hoy, por su incansable trabajo por la inclusión, por la inclusión en España, en Iberoamérica, y también por creer en este proyecto conjunto para la región. Así que, con esto, le quiero devolver la palabra a Nati, quien nos va a presentar a nuestro primer saludo. Allá vamos. Y para iniciar, vamos a contar con las palabras de la presidenta de la Fundación Descúbreme, Catalina Sallé. Ella no nos puede acompañar de forma presencial, pero, por supuesto, quería estar presente en esta inauguración. Catalina es una incansable referente en el ámbito de los derechos de las personas con discapacidad. Ella ahora se encuentra basada en Estados Unidos, pero como presidenta de la Fundación Descúbreme, que es una fundación que nace por promover los derechos de las personas con discapacidad cognitiva y garantizar la posibilidad de disfrutar una vida plena y autónoma. Actualmente, como decimos, se encuentra en Estados Unidos y nos quiere también compartir su saludo, su bienvenida a través de un vídeo. Muy buenas tardes a todos y a todas. Soy Catalina Sallé, tengo el pelo corto, ojos verdes, uso anteojos y visto de morado. Una vez más, el trabajo conjunto entre ESL Foundation, Fundación 11 y Fundación Descúbreme nos ha permitido organizar esta cuarta versión de la conferencia Zero Project 2023 para América Latina y el mundo hispanoparlante, que trata sobre vida independiente, participación política y tecnologías de la información y comunicaciones, TICS. Desde Fundación Descúbreme agradecemos profundamente la oportunidad de participar en el desarrollo de este espacio, el cual ha sido posible gracias a la trayectoria de la plataforma Zero Zero Project desde el año 2008 en adelante. A lo largo de este periodo, esta iniciativa se ha enfocado en identificar, difundir y promover la replicación de soluciones innovadoras que hacen posible la eliminación de las barreras que experimentan las personas con discapacidad alrededor del mundo. Este año, luego del levantamiento de las restricciones impuestas por la pandemia COVID-19, tenemos el agrado de volvernos a encontrar de manera presencial y por primera vez estamos desarrollando la conferencia Zero Project 2023 para América Latina y el mundo hispanoparlante junto a la conferencia internacional de Zero Project en las Naciones Unidas de Viena en Austria. La idea de realizar un evento específico para la región surge en 2019, en el marco de la alianza entre Zero Project y Fundación Descúbreme, con el fin de reproducir y seguir difundiendo la misión del proyecto en América Latina y países de habla hispana en general. De esta manera, hemos podido compartir prácticas y políticas que responden a las realidades y requerimientos de estos contextos y estamos apoyando la construcción de una comunidad basada en el compromiso con la inclusión de las personas con discapacidad a través de la articulación entre actores y replicación de iniciativas con impacto social. Espacios como este reflejan nuestra misión y nos impulsan como Fundación Descúbreme a seguir trabajando para la inclusión integral de las personas con discapacidades cognitivas en diversos ámbitos del desarrollo humano. El compromiso de Zero Project con Latinoamérica y el mundo hispanoparlante se ha materializado en la realización de tres versiones de conferencias para esta región 2020, 2021 y 2022, en las que hemos contado con la participación de más de 250 expositores. En la primera versión de este evento pudimos dar a conocer 15 iniciativas ganadoras provenientes de este sector, luego en 2021 tuvimos 19 prácticas y políticas a destacar y en el 2022 fueron 17 iniciativas reconocidas. Este año se van a presentar 9 soluciones innovadoras, además de convocar cerca de 50 expositores. En esta versión, 2023, los temas de la conferencia refieren a la vida independiente, participación política y TIC, parte de los tópicos contenidos en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, donde el desafío y el objetivo por el que todos y todas tenemos que trabajar es fomentar y promover que las personas con discapacidad puedan vivir de manera independiente y autónoma dentro de sus comunidades, desarrollando sus proyectos de vida de forma plena y manifestando sus opciones, perspectivas e intereses y posiciones políticas con el fin de hacer valer sus derechos civiles y políticos. Según datos publicados por el Banco Mundial, en el 2021 en América Latina y el Caribe viven cerca de 85 millones de personas con discapacidad, las cuales tienen menos años de educación, participan menos en el mercado laboral, tienen mayores probabilidades de vivir en hogares que son más pobres y en gran parte viven aislados por inaccesibles que pueden ser sus distintos entornos, sean físicos o virtuales. Tomando esto en cuenta, es clave promover iniciativas y medidas que eliminen estas barreras, con el fin de garantizar que este colectivo pueda ejercer todos sus derechos y libertades fundamentales con la independencia y autonomía. Entonces, ¿cómo abordamos vida independiente y participación política por medio de soluciones inclusivas e innovadoras en el marco de esta conferencia? Este 2023, tenemos grandes iniciativas que destacar en el continente, siendo 5 los países ganadores de eso. Bolivia, Chile, Costa Rica, España y México. Por mencionar algunas, destacamos las iniciativas chilenas sobre la participación política, la cual consiste en un servicio de video de interpretación de la lengua de señas para apoyar la participación electoral de personas con discapacidad auditiva implementado por el Servicio Nacional Electoral, CERVEL, del país. Por otro lado, contamos con una política costarricense que se basa en la promulgación de una ley que reconoce la autonomía personal de las personas con discapacidad. Finalmente, mencionamos la práctica española desarrollada por la empresa Mouse4All, que presentó un dispositivo que permite al usuario manejar una tablet o un smartphone Android sin tocar la pantalla, especialmente diseñado para personas con discapacidad física que no pueden trabajar con un mouse o teclado tradicional y no pueden utilizar comandos de voz u oculares. A todas las personas presentes las dejo cordialmente invitadas a participar este 22 y 23 de febrero en las distintas sesiones de la conferencia para América Latina y el mundo hispanoparlante, donde podrán contar con la exposición de personas expertas en discapacidad y diversos temas relacionados a la vida independiente, participación política, tecnologías de la información y comunicación. En este espacio podrán conocer las nuevas iniciativas ganadoras de los países ya mencionados y sus propuestas en torno a soluciones innovadoras y creativas que pueden ser replicables y transferibles. Gracias por acompañarnos. Bueno, la verdad que Catalina ya nos ha introducido muy bien a lo que se viene. Si queréis conocer esas experiencias no podéis perderos ninguna de las sesiones que tenemos tanto en el día de hoy como en el día de mañana. Y pensando un poco también en este crecimiento de la conferencia para Iberoamérica, que tenemos verdad Nacha un récord este año, tanto virtual como presencialmente de participación de la región. Así que estamos muy contentas, muy contentos de que vaya creciendo y de que no solamente aquí en Viena, que enhorabuena a todas y a todos los que habéis podido llegar hasta aquí, que es muy bueno poder estar presentes. Y también a la gente que nos sigue por streaming en las diferentes sesiones y que pueden también seguir paso a paso cada una de las sesiones que tenemos en estos días. Y sin dilatarnos más, me toca presentar a otro apasionado por los derechos de las personas con discapacidad. Una persona líder en Austria, un referente también en innovación social, en emprendimiento, que ha creado, que ha fundado lo que es la Fundación Excel y que se había focalizado precisamente en el empleo de personas con discapacidad y que a partir de ese pensamiento y de esa meta nace Zero Project. Como decía Nacha, da hace 15 años y que ha apostado también por unirse a Fundación Descúbreme. Nosotros desde el Grupo Social 11, a través de Fundación 11, nos hemos unido un poquito después y que, por supuesto, no podía faltar para darnos la bienvenida, Martín, Mr. Excel, aquí a mi derecha. Thank you so much, Nathalie and Maria Ignacia and Catalina for these amazing words. And I will tell you that it's a real honor, and I'm really thankful about this amazing partnership together with Fundación Descúbreme for many, many years, but also with the cooperation with ONCE from the very beginning of what we are doing at the Zero Project. Perfect. Our goal is to remove barriers to persons with disabilities, and we all know that 1.3 billion human beings do have a disability. And the bad thing is that these creation of God, which we all are, they do not have the same opportunity that I have without a disability now. But I'm sure if God give me years enough to grow older and older, that once in a while I will not see, or badly see, and will not move the way I do now, one will not hear it. It's just a question of time. But society is not ready now, and this is absolutely unfair. And therefore, our goal is to remove barriers in finding the best solutions to change that circumstance. And I'm so happy, Carola, that you asked us, after giving you an award, a Zero Project award, some years ago, you asked us what can we do together to change this situation in the Spanish-speaking part of the world. And these are almost 500 million inhabitants living there, 400-something million. And this is amazing. And therefore, I'm so happy and proud and thankful that this Kupreme was willing to go in a close, went in a close partnership together with us, translating all our activities in Spanish so that there is no language barrier anymore, and people can use that much better than in the past, but also to organize a conference for the Spanish-speaking community international. And we informed about our cooperation, and some days later, there was COVID. COVID. It was a horror for all of us, because we have to rethink everything. I was happy to get in contact with our friends from Chile to have a trip over there and to see this wonderful country. And I have not been there in my life, but things are changing. COVID, we have to learn to live with COVID. And therefore, we can look into the future partnership in a different way than we have had to do it in the past. But it was amazing that the team of Carola and Maria Ignatia and Andres were so ambitious, you know, to support the Zero Project team here in Vienna. And we found out that we have the same thinking, the same targets, the same goals. And therefore, we decided to share Zero Project. And we want to share it with all of you, because you are part of the big Zero Project family. And I'm proud to be a member of this Zero Project family, not more. And we have the same goals, because we are sitting here, and to get inspired by innovations, to change society through innovations. And because of this Kupreme and ONCE, we found out that much more innovations came from the Spanish-speaking geography than in the past. This was an absolutely win-win situation. And therefore, thank you so much for this existing cooperation. We have had, unfortunately, two hybrid conferences held technologically in Chile. One together with ONCE in Madrid last year. The fourth conference is now in the premises of the UN, and you are more than welcome to be with us. And because of you, we could expand enormously. And therefore, thank you so much for supporting this idea, and feel free to be, also in the future, part of a fast-growing, big Zero Project family, with one goal, to abolish all barriers to persons with disabilities. Thank you. Muchísimas gracias, Martín. Puedo ver. Thank you, Martín. You can see it in the subtitles. Queremos agradecerle a nuestra presidenta Catalina, también a Martín, por sus muy amables, generosas y esperanzadoras palabras, quisiera decir también. Y para finalizar, esta primera parte de los saludos iniciales, valga la redundancia, es que quisiera presentar a Javier Güemes. Javier es el vicepresidente de, primero ejecutivo de la Fundación ONCE para América Latina y director de Relaciones Internacionales para el Grupo Social ONCE. Debía haber partido con el segundo título, no con el primero. Y desafortunadamente Javier no pudo estar con nosotros acá el día de hoy, pero tampoco quiso quedarse fuera de este evento, de esta ceremonia. Javier es un líder en la cooperación transnacional, en la cooperación internacional en general, pero en particular para promover la inclusión de las personas con discapacidad. Así que estamos muy, muy agradecidos de poder contar con unas palabras de saludo que veremos ahora en vídeo. Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por estar hoy presentes en esta nueva edición, la cuarta ya, del Siro Project hispanohablante. Y tengo que empezar en primer lugar por agradecer a la Fundación ESEL y a la Fundación Descúbreme por todas las facilidades que nos han dado en la cooperación en estos ámbitos, en las que nosotros de verdad creemos que la combinación de nuestras fuerzas está dando unos resultados muy positivos. De verdad que dedicar a la vida independiente, a la participación política o a la accesibilidad de las tecnologías de la información y la comunicación en esta edición del Siro Project es fundamental. Es fundamental porque todavía esos ámbitos están alejados de una igualdad real para las personas con discapacidad y están muchas veces sometidos a discursos randilocuentes que luego no se ven transformados en una realidad clara dentro de nuestras sociedades. Por lo tanto, creo que hemos acertado plenamente en la selección de estas temáticas y por supuesto, mi enhorabuena a todos aquellos proyectos que han sido seleccionados como buenas prácticas para estos ámbitos. El Grupo Social 11, del cual yo soy su director de Relaciones Internacionales, ha apostado desde hace muchos años por la cooperación en el ámbito latinoamericano. Tenemos a día de hoy proyectos muy relevantes en la región, por ejemplo, nuestras empresas, el Grupo Empresarial Illunion, ya tiene una actividad muy consolidada en Colombia a través de lavanderías industriales que contratan a más del 75% de su plantilla personas con discapacidad o también a través de sus labores de consultoría en toda la región para formar a funcionarios en el ámbito de la accesibilidad. Por otro lado, la Fundación 11 también apuesta desde hace ya unos años por la mejora de la calidad del empleo de las personas con discapacidad en la región y lo hace a través de una colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo, dentro de ese grupo con el BitLab, en el que apostamos por la empleabilidad de las personas con discapacidad en Costa Rica, en República Dominicana, en Ecuador y en Colombia, donde en los cuatro países además es necesario tener una mayor calidad de información de la situación de las personas con discapacidad en el empleo y nosotros estamos colaborando con entidades muy relevantes en estos países para que esto sea una realidad. Además, apostamos, como somos una entidad que además proviene del juego responsable y que reinvierte socialmente todos los beneficios de ese juego responsable, apostamos porque también en la región, poco a poco, podamos encontrar nuevas fuentes de financiación también desde el juego responsable que nos permitan una mayor disponibilidad económica para invertir en la inclusión social de personas con discapacidad. Por otro lado, a nivel de los gobiernos, la Secretaría que ejercemos del Programa Iberoamericano de Discapacidad, que trabaja con 12 gobiernos de la región para mejorar la calidad normativa de las políticas públicas y de las diferentes legislaciones en esos países, en materia de discapacidad en diferentes ámbitos, no solo discapacidad, sino también en ámbitos generales que también deben incluir la perspectiva de la discapacidad. Bueno, ese programa que tiene un gran impacto en el desarrollo normativo de la región es una realidad también a través del apoyo en la Secretaría Técnica por parte del Grupo Social 11. Pero permítame que hoy me pare unos breves segundos de más en otra de las experiencias y de las acciones muy decididas que nosotros tenemos en la región, que es la que lleva a cabo la Fundación 11 para la solidaridad con las personas ciegas de América Latina, de la cual yo tengo también el orgullo de ser su vicepresidente ejecutivo. La Fundación ha trabajado durante 25 años por la inclusión social de las personas ciegas y con baja visión. No ha sido fácil, pero sí podemos decir a día de hoy que los pasos que han podido darse en la mejora de la educación, de los niveles educativos, de los niveles de empleo, de los servicios de rehabilitación y habilitación social de las personas ciegas y con baja visión en la región, así como el fortalecimiento de sus organizaciones sociales, ha tenido una fuerte participación de la Fundación 11 para la solidaridad con las personas ciegas de América Latina. Celegramos su 25 aniversario. Tenemos, de hecho, durante estos días en Viena un evento paralelo al que están todos ustedes invitados, donde se van a referir cuáles son las acciones de impacto que tiene la Fundación, cuáles son las acciones a las que todos ustedes se pueden sumar y las acciones en las que nosotros pensamos que el futuro merece la atención de nuestra Fundación en diferentes ámbitos, ya sean de empleo, de educación, de rehabilitación o de fortalecimiento del tejido asociativo. Quiero darles nuevamente las gracias por estar ahí, gracias por esta participación, gracias por dejarnos ser coparticipantes y co-creadores en esta experiencia del Siro Project para los países hispanohablantes y les deseo a todos una muy feliz y productiva sesión de trabajo en Viena. Un fuerte abrazo. Gracias. Quiero agradecer nuevamente a Javier por haberse dado el tiempo y la preocupación de preparar este video para esta ceremonia y para dar por finalizada esta ceremonia de apertura, quiero contarles una muy buena noticia que nos llena de orgullo por todo lo que hemos conseguido hasta hoy. Les comenté al inicio que como Fundación Descúbreme llevamos ya formalmente cuatro años trabajando de la mano con Fundación ESL y en particular con Siro Project para ampliar el impacto y trabajar de la mano por un mundo sin barreras con especial énfasis en los países hispanohablantes del mundo. Este fue un acuerdo de colaboración que firmamos en el año 2019 con mucha esperanza, con muchas expectativas y también con un poco de, no sé si miedo, pero un poco de incertidumbre sobre el futuro, ¿qué es lo que podríamos conseguir? Y lo que hemos conseguido hasta la fecha es infinitamente gratificante porque hemos logrado llegar a muchísimas organizaciones de la sociedad civil, en particular de la región, a muchísimas más personas con discapacidad y también hemos permitido entregarle a las organizaciones de la sociedad civil una red, un espacio del que ser parte para seguir trabajando juntos por la inclusión. Muchas veces este trabajo por la inclusión es un poco solitario, no somos muchísimas organizaciones, pero muchas veces también estamos aisladas de otras, no sabemos qué está pasando afuera o bien no sabemos cómo resolver algunas de las dificultades a las que nos enfrentamos en este desafío. Zero Project nos entrega ese respaldo, nos entrega este paraguas, esta red donde podemos ser parte de una comunidad, donde podemos inspirarnos del trabajo del otro, donde podemos aprender de los otros y podemos seguir trabajando juntos de la mano por la inclusión. Por eso es que con muchísima alegría y orgullo quiero contarles que estamos en este momento renovando nuestra alianza con Zero Project por otros cuatro años para seguir trabajando por la inclusión de las personas con discapacidad, especialmente en el mundo hispanoparlante. Y tengo aquí frente a mí una carpeta con el logo de Fundación Descúbreme, que son cinco siluetas, son cinco en total, son cinco siluetas de personas en azul y verde, donde está este nuevo convenio de colaboración que van a firmar ahora en este momento, Martín, aquí presente, y Carola Rubia, nuestra directora ejecutiva, que es la última persona a la derecha para quienes no la conocen. Así que les voy a entregar simbólicamente en este momento la carpeta para que lo puedan firmar y luego probablemente me imagino que ambos querrán dar algunas palabras para finalizar esta primera sesión. Gracias. 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 Pero en el principio, tengo que pregunta mi esposa, ella es co-foundera, si arregar esta MOU. Se le decir, por lo contrario, si voy a defender. So, es genial. Están ahí dos copias. Gracias. 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 I am pretty sure that we together, Carola, and our both teams can really be even stronger together, as we now know exactly about our strengths, how to support persons with disability, and it is also very important to be sustainable. We do not want to do something just for fun and then stop it, but we have to make this sustainable, because it is not fun that persons with disabilities do not have the same abilities to be part of society and we have to change is sustainable. Thank you so much for that. Thank you. Thank you, Martin. Thank you very much. Yeah, we share the same values, so we totally agree. Sorry. La verdad es que este compromiso de los próximos años, como Fundación Descúbreme, hemos decidido a asumirlo. You have translation or no? Just fine. Yeah. 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 Ready. Cool. Como decía, como grupo Descúbreme, hemos decidido asumir estos desafíos los próximos cuatro años, conociendo bien cuándo han sido nuestras fortalezas y nuestras debilidades, pero más aún, conociendo más en detalle a las organizaciones de la sociedad civil, de la comunidad hispanoparlante. Sin el apoyo y la participación de aquellos que nos están escuchando via streaming y aquellos presentes, yo creo que nosotros no seríamos capaces de asumir este próximo desafío. Bueno, se nos vienen años volátiles, se nos vienen años cambiantes, pero yo creo que tenemos una gran fortaleza en la región. Sabemos cómo enfrentar esos desafíos y lo más bonito es que sabemos trabajar en equipo. Y yo creo y estoy convencida de que ese es el sello de la comunidad hispanoparlante, de poder trabajar todos juntos para que todos vayamos ganando. Como dijo Martín, sea un win-win para todos. Así que muchísimas gracias. Gracias por el compromiso y depositado en Descúbreme. Y la verdad es que estamos acá para apoyarlos y poder seguir creciendo de manera conjunta. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias Carola, directora ejecutiva de la Fundación Descúbreme. Y Martín es el fundador, creador del Zero Project y de la Fundación Excel por este cierre que renueva la colaboración entre estas entidades y que contará también con el Grupo Social 11, desde luego, para seguir trabajando en favor de los derechos de las personas con discapacidad en la región iberoamericana y en el mundo. ¿Por qué no? Vamos a ir cerrando esta primera sesión de inauguración. Esto es un aviso sobre todo para quienes nos siguen de manera virtual por streaming. Vamos a dar inicio en cinco minutos a la sesión principal, a nuestra oradora principal del día de hoy, que nos acompañará en breve para que cambiéis de enlace, de link, y pasar a esa otra sesión virtual. Para quienes estamos aquí, agradecer nuevamente a Carola, a Martín, a Catalina y a Javier, que nos han acompañado como las mismas sesiones de manera híbrida. Tenemos a dos presentes y a dos online. Y, por supuesto, a Nacha con quienes estamos compartiendo esta moderación. Nos damos cinco minutitos para que podamos acomodar un poquito aquí la mesa. Os pedimos que no os vayáis de la sala para, bueno, garantizar que recuperamos el tiempo de agenda, que estamos un poquito fuera de timing, pero normal para nuestra región. Así que no nos vamos a preocupar por eso. Yo aprovecho, si me permitís, también a recordar, lo decía Javier Güemes en su intervención, mañana la Fundación ONCE para América Latina va a realizar una sesión especial por su 25 aniversario en la sala Mozart a las 11 de la mañana. Y, por supuesto, que contamos con todas y con todos para conocer un poquito qué hacemos en el ámbito de la cooperación en América Latina, en particular con las personas ciegas y con baja visión. Bueno, yo voy a seguir hablando hasta que cambiemos las sillas, no hay problema. También contar algunas cosas que se han mencionado y que tenemos que tener en cuenta. Esta cuarta conferencia de Zero Project para Latinoamérica o para Iberoamérica, mejor dicho, se concentra, lo han señalado las diferentes personas que han intervenido, en la vida independiente, la participación política y la accesibilidad de las tecnologías de la información y la comunicación en relación con las personas con discapacidad. Decía Martín en su discurso que en la región iberoamericana viven aproximadamente 500 millones de personas. Y añadir a eso que 90 millones somos personas con discapacidad. Así que vaya que si tenemos un peso importante en esta región. Ocurre lo mismo en Europa. 85 millones de personas en Europa viven también o vivimos también con una discapacidad. Así que tanto desde el punto de vista europeo como desde el punto de vista iberoamericano hay mucho que reflexionar en estas sesiones. Y vamos a pasar ahora en unos minutitos de las palabras a la acción. Y le vamos a dar la voz a, decíamos, nuestra oradora principal del día de hoy. Sabéis que tanto hoy como mañana tenemos organizadas las sesiones con una intervención inicial con la temática que nos ocupa en esta conferencia en 2023 y luego con sesiones temáticas donde las diferentes iniciativas que se han planteado en esta edición de Ciro Project van a estar presentando cómo están trabajando en los diferentes aspectos vinculados. Por ejemplo, hoy tenemos productos accesibles para personas con discapacidad. El emprendimiento como una opción también de desarrollo de autonomía. Mañana tendremos la oportunidad de hablar de participación política en la sesión inicial. Y luego recorreremos también las soluciones a nivel de vivienda y cómo se están pensando ese tipo de iniciativas en diferentes países. Y, por supuesto, conoceremos también mañana a las iniciativas ganadoras en 2023 en la región iberoamericana. Así que yo creo que ya estamos, ya tenemos a nuestra protagonista. Gracias. Gracias.